Bueno, saltó la sorpresa y es que la noticia del esperado debut de Lionel Messi con el Inter Miami ha generado un gran revuelo llegando incluso a los principales periódicos de Inglaterra. El mundo del fútbol está ansioso por presenciar el partido de Leo en la MLS y ahora se plantea la emocionante posibilidad de que su estreno sea contra un renombrado club de la Premier League. Sin embargo, después de la victoria de la selección argentina contra Australia por 2-0 el pasado 15 de junio, Messi fue cuestionado sobre sus deseos de comenzar con su nuevo equipo en la MLS y su respuesta fue tajante, no, ahora quiero irme de vacaciones y después ya empezaremos. Este enigma rodea el debut de Lionel Messi con el Inter Miami y a pesar de que se rumorea que podría tener lugar en el partido del viernes 21 de julio contra el Cruz Azul de México por la Leeds Cup desde Inglaterra se plantea el escenario ideal para su primer encuentro con el equipo de la MLS y es que según afirma el periódico The Miami Herald, el precio de las entradas para presenciar el partido del Inter Miami ha aumentado más del 1000% llegando a alcanzar los 20.000 dólares. Con este contexto el diario The Sun ha revelado información sobre el posible debut de Lionel Messi una noticia que seguramente hará frotar las manos de David Beckham y los demás propietarios del Inter Miami. El partido de las estrellas de la MLS 2023 se disputará entre un combinado de estrellas de la liga estadounidense y el Arsenal de Inglaterra. Este evento se presenta como el escenario perfecto para el debut de Leo. El portal The Sun ha informado que este partido programado para el miércoles 19 de julio en el estadio Audi Field de Washington podría marcar el estreno de Leo Messi como jugador del Inter Miami. Mientras tanto en Barcelona siguen intentando digerir el no de Leo Messi a su vuelta al Camp Nou y es que el presidente Joan Laporta ha pronunciado unas palabras en las últimas horas que no han gustado a los seguidores de Leo Messi. ¡Ojo a sus palabras! El mercado de fichajes va bien hasta ahora. Los mejores jugadores del mundo priorizan jugar con nosotros. Eso lo ha dicho tras el frustrado fichaje de Messi y el fichaje del alemán Gundogan procedente del Manchester City. Unas palabras que para muchos es un desprecio hacia el crack de Rosario. Y seguimos con una triste noticia en este caso que viene también del Inter Miami y es que uno de los porteros del equipo, próximo compañero de Messi, Nick Marsman, ha tenido que ser hospitalizado después de sufrir la picadura de una peligrosa daña y venenosa durante una visita familiar a un zoo. La modelo Natalie Dendecker, que es pareja del guardameta, dejó estas palabras en Instagram. La desventaja de vivir en un clima tropical es que si vas al zoológico y te pica una araña venenosa, terminas hospitalizado por tres días. Bueno, seguimos hablando de un Leo Messi que se encuentra en la actualidad de vacaciones en Punes, en las afueras de su ciudad natal de Rosario, a la espera de participar de los partidos que le brindarán homenaje por una parte a Maxi Rodríguez en el coloso Marcelo Bielsa y a Juan Román Riquelme en la bombonera. Luego de su participación en el amistoso contra Australia en China, el astro argentino regresó al país antes de comenzar su nuevo desafío. Con su nuevo equipo con el Inter Miami, a pesar de las bajas temperaturas típicas del inicio del invierno, el delantero decidió salir a pasear en bicicleta junto a su esposa Antonella Rocuzzo y uno de sus hijos, en concreto Mateo. La imagen se volvió de inmediato en un fenómeno viral de las redes sociales y comenzó a recibir a la vez el cariño de los hinchas a través de las redes sociales, en este caso Instagram y Twitter. Lo llamativo fue que el delantero vistió un outfit con la indumentaria de la selección, lo que reflejó otra muestra de amor por el combinado actualmente campeón del mundo. Un Messi que sigue siendo noticia por su fichaje por el Inter de Miami y es que una leyenda del fútbol mundial como es Wayne Rooney también ha querido dar su opinión al respecto de la llegada del crack argentino a la MLS americana y lo hizo en una entrevista con Wayne Sports. Y es que el entrenador del DC United afirmó que toda la liga se verá beneficiada con la presencia del propio Leo Messi. Comentó lo siguiente, creo que la MLS ha estado creciendo y la llegada de Messi es una gran noticia. Estoy seguro de que veremos venir a muchos jugadores, creo que todos están emocionados por verlo aquí en la MLS. Así lo explicó en un inicio Wayne Rooney, que agregó lo siguiente, no va a ser fácil para él, la liga es difícil y no creo que venga y la rompa de inmediato porque la liga es diferente y no será fácil para él. Desde mi punto de vista, es el mejor futbolista que ha existido, la base de fanáticos a su alrededor será enorme comercialmente para la liga. Estoy seguro de que será enorme para la MLS, la llegada de Cristiano a Arabia abrió la puerta para Karim Benzema. Con Messi viniendo aquí, lo hará nuevamente y demuestra que la MLS puede competir financieramente. El dinero de Arabia Saudí es enorme, pero demuestra que la MLS puede competir con las ligas que están tratando de crecer en el mundo del fútbol, lo cual es positivo. Es una liga donde los jugadores quieren venir a jugar y es otro gran paso. Así lo afirmó el actual entrenador del DC United. También quiso pronunciarse Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, que también hizo el mismo paso que Messi, de Europa a la MLS. En su caso, firmó por Los Ángeles. Quiso poner el foco en la diferencia que hay entre el fútbol europeo y el fútbol de la MLS. Con estas palabras es mucho más tranquilo. Cuando perdías un partido con el Madrid parecía el fin del mundo. Te crucificaban, te hundías, te ibas a casa y no estabas feliz. Así lo recuerda el galés, que agregó lo siguiente. En Estados Unidos, los jugadores aceptan un poco mejor la derrota. No hay consecuencias. No te dejan en el banquillo. Pierdes un partido y piensas en el siguiente. Aceptan la derrota mejor y cada victoria la celebran como si fuese una Champions. Yo lo disfruté mucho. Bien, el anuncio del posible debut de Leo Messi con el Inter Miami ha generado un gran revuelo en la ciudad de Florida. A pesar de que el equipo se encuentra en la última posición del Este en la MLS y ha sufrido una racha de seis derrotas consecutivas, la llegada del astro argentino ha despertado un entusiasmo sin precedentes entre los aficionados. El precio de las entradas para presenciar el partido del 21 de julio contra el Cruz Azul ha alcanzado cifras exorbitantes. Inicialmente, las entradas tenían un valor de alrededor de 40 dólares, a cambio unos 36 euros para el encuentro de la Leeds Cup. Pero tras el fichaje de Messi, su precio se disparó y superó los 500 dólares, unos 455 euros. En la actualidad, ya no quedan boletos por menos de 1.100 dólares. En la plataforma de reventa, Vivit Seats, en otras plataformas como Seed Geek y GameTime, los precios también se han elevado considerablemente. La entrada más barata disponible en Seed Geek se vendía por 1.060 dólares, al cambio 966 euros, mientras que en GameTime, los billetes tenían un precio mínimo de 1.030 dólares, que al cambio son 938 euros. El estadio elegido para este encuentro es el DVR PNK Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, y ha despertado aún más expectación. Con una capacidad original de 19.000 espectadores, el club tiene planeado realizar obras para incrementar la capacidad a 22.000 en las próximas cuatro semanas. Sin embargo, muchas entradas se están revendiendo a precios que superan los 10.000 dólares. Aunque es poco probable que Messi debute antes del 21 de julio, también se ha registrado un notable aumento en los precios de las entradas para el partido del 15 de julio en el campo de San Luis. Las entradas más económicas se están vendiendo por más de 140 dólares, que al cambio son unos 127 euros. En definitiva, todos los partidos del Inter Miami hasta el final de la temporada han experimentado un incremento desmedido en los precios. Por ejemplo, un asiento en el Bank of California Stadium de Los Ángeles para presenciar el encuentro entre Los Ángeles FC y el Inter Miami. El próximo 3 de septiembre tiene un costo mínimo de 400 dólares, unos 364 euros. El fenómeno Messi ha llevado a una verdadera locura de precios. En las entradas, convirtiendo cada partido en un evento sumamente exclusivo y codiciado. Y seguimos con una anécdota de Leo Messi, ya estando de vacaciones el crack de Rosario en su ciudad natal. Leo quiso comer churros y fue la mismísima Antonella Rocucho, su esposa, la que llamó a la churrería situada en la calle Gustavo Cochet para hacer un pedido a los empleados. Las llamadas de Antonella no eran contestadas, ya que desde el establecimiento se manejan únicamente por WhatsApp. Lo comentaba así. Lo que yo hago siempre es registrar el número y después escribirle. Así que lo contacté. Me pidió tres docenas de churros y los mandamos para Kentucky. La encargada del local comentó así. La experiencia del repartidor. El cadete tardó casi 45 minutos en volver. Estaba casi temblando y llorando porque no podía creer lo que había pasado. Nos dijo que Antonella fue quien lo atendió. Que Mateo lo abrazó y Leo lo saludó desde el fondo de la casa. No pudo tomarse una foto pero se llevó ese recuerdo. Así lo contó. Bueno, seguimos con la actualidad del fútbol y vamos a empezar con unas palabras de Javier Tebas, presidente de la liga, sobre el frustrado fichaje de Leo Messi que no habrán gustado nada al crack argentino ni tampoco en Barcelona. Porque en cierto modo ha quitado trascendencia al hecho de que Messi se haya ido a jugar a otra liga. Ojo a las palabras, ¿qué le vamos a hacer? Messi no es imprescindible. Pero a la misma vez que decía esto de Leo Messi, también se quiso pronunciar sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Y esta vez se le vio más entusiasmado. Ojo a sus palabras, ojalá venga. Lo vengo diciendo hace tiempo. Es un planteamiento que tiene que hacerse el Real Madrid si llega a un acuerdo. Queda mucho verano y siendo el último año de contrato y con la situación que tiene encima el PSG del límite salarial, que está muy por encima, es uno de los jugadores que debería salir. Así lo dijo un Javier Tebas, que semanas atrás se mostró bastante inflexible con la posible y frustrada al final llegada del crack argentino a Camp Nou.